No te echaré menos en septiembre Verano muerto, veré a las chicas Más allá se va con la reina de la nación En los años no se pasen Hoy y hoy en día, hoy en día La diversidad, desde aquí, Patrick se está cambiando con la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver, no me repitas nada, sin que tú sabes quieras, no sirve y ven y sirve, no, ya terminé. No te echaré menos en septiembre, verano muerto, verán las chicas, pero pasar será como aquella canción de los años 80. No te echaré menos en septiembre, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto. No te echaré menos en septiembre, verano muerto, verano muerto, verano muerto, verano muerto.